Las cosas lanzadas al mar Tisio conducía su propia embarcación camino al puerto de Hostia cuando, en una inusual y fuerte tormenta, sufrió un accidente y chocó con unas rocas. Con el impacto, parte del casco se destruyó y el agua empezó a entrar e inundar la nave. Para intentar salvar la nave y permitir que flotara, el esclavo estico, de propiedad de Tisio y por órdenes de éste, arrojó parte del cargamento. En total, 20 ánforas que contenían trigo y otras 10 que contenían aceite, todas propiedad de Tisio y 10 vigas de madera que Tisio transportaba por encargo de Sempronio. Lanzadas las mercaderías al mar, la nave logró llegar a puerto. Al día siguiente, un pescador llamado Cayo advirtió en el fondo del mar una serie de ánforas, algunas destruidas y otras en buen estado. Con ayuda de sus esclavos, lograron sumergirse y reflotar cinco ánforas que contenían trigo y cinco con aceite. En el tiempo intermedio, Tisio no efectuó ninguna maniobra destinada a recuperar las mercaderías.